Vale decir que no se llegó a un acuerdo, que nosotros queremos acordar, que queremos que no nos provoquen más, queremos que no nos provoquen más, queremos iniciar las clases. Yo estoy en la antítesis de muchas decisiones que tomó el jefe de gobierno, como por ejemplo vetar el subsidio a madres de niños discapacitados que vetó. Pero más que mi diferencia con Macri, es mi cercanía con la escuela pública. Yo quiero empezar las clases, quiero que haya educación, quiero enseñar, quiero que aprendan los chicos, para eso lo que tiene que haber, porque sobran ministros, sobran diputados, sobran funcionarios, pero no hay maestros. Nuestra propuesta de 3.100 la sabe hasta el último ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. En realidad está especulando, está haciendo tiempo, nosotros queremos empezar las clases. La verdad, queremos que... Esa es la voluntad nuestra. Ahora, miren, faltan 3.000 chicos, cualquier mamá o papá que me escucha, que tiene un niño de 4 o 5 años, sabe que no tiene vacantes en los jardines de infantes. Mi hijo no tiene vacantes, conoces a alguien, es el mecanismo. Le pedimos que construya más jardines de infantes. Le pedimos 3.100 de salarios. Respuesta ninguna. En hechos, ¿qué hizo? Aumentó, aumentó 50% el subsidio a la enseñanza privada y se aumentó a 30.000 pesos su salario. Otro tema, para que vean que no somos solo salarios. El presupuesto educativo, no los salarios, lo que se gasta en tiza, escuelas, grados, pizarrones, computadoras. El presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires es del 28%. En el resto de las provincias del país es del 35%. Es decir, el resto de las provincias del país invierten 35 pesos de cada 100 en educación. Aquí se invierten 28 de cada 100 en educación. Le pedimos que aumente el presupuesto educativo, porque para los que estamos aquí, un alumno es más importante que un arreglo floral en la calle, y una escuela es más importante que un boulevard. ¿Con qué especula Bullrich? Con sacar el tiempo, con que empiecen las clases, con salir en una conferencia de prensa diciendo los maestros ponen en peligro el ciclo lectivo. ¿Por qué no nos llamó en diciembre? ¿Por qué no nos llama en enero? Yo le quiero decir a Bullrich, se lo dijimos arriba y se lo digo acá, estamos dispuestos a discutir sábado, domingo y feriado para llegar a un acuerdo. Ahora queremos que la propuesta que él hace no sea una provocación y que esté en sintonía con el aumento que se dio a sus funcionarios y con el subsidio a la enseñanza privada.